Avenida Paísos Catalans, número 33 de Reus. Es un Salas. Es que hay indicadores de flechas. 2-6-6-0. Está chuli la botonera. Carga 300 kilos. 4 personas. 2-6-6-0. Son paredes en gris. Y hay un espejo. También hay un pasamá. Esos son tetos de 4 focos. Y hay un sastra de 4 focos. Séptima planta. Eso es el 7. Aquí te salgas el 7. 7-7-0. Esto es un sal. Hay un display de flechas. También hay un suelo vinílico. Y el espejo. Wow, está chuli. Planta 0. Y ya está, planta gacha. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo.